¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi compromiso, 1992. Escriba esta carta. Porque quiero que seas testigo de mi compromiso. Me comprometo a trabajar. Para proteger a la educación. Para que todas las personas del mundo reciban una educación gratuita y de calidad. Y sean valoradas por sus diferencias. Para que aprender signifique participar, más allá de las notas y los exámenes. Para que formarse ayude a las personas a ser críticas, justas y respetuosas con el planeta. Y para velar porque el acceso a esta educación sea un derecho universal. Te entrego esta carta para que me des fuerza para trabajar por el cambio. Y para que cada vez que me pare frente a ti, tú solas me recuerden este compromiso. ¿Hola? ¿Carlos? Sí. ¿Te acuerdas del manifiesto que íbamos a escribir tú y yo? Pues coge papel y boli, que ya lo tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!